Buenas tardes a todos, es un placer tenernos nuevamente acá en nuestro complejo Bellavista. Para mí es un orgullo haber cumplido con la palabra que habíamos prometido en la agrupación, que íbamos a comenzar un trabajo en conjunto con mi amigo Maque. Llegamos antes, empezamos a trabajar en primera división, tratamos de ordenar lo que estaba desordenado y dejar lo que estaba ordenado. Hoy comienza la etapa que estábamos todos los juristas esperando, el ingreso de este pibe que nos volvió loco a todo, me dejó en el tiempo, porque yo fui técnico de ediciones inferiores y lo escucho hablar, y veo que ha cambiado mucho la historia. Así que lo único que voy a hacer es presentarlo y sentirme orgulloso, junto con mi grupo de comisión directiva, de haber cumplido con la palabra. Aquí está, 4 de octubre, se hace cargo de toda la dirección de las divisiones inferiores, Martín Maque. Principalmente al movimiento rojinegro querido que confió en mí, desde el primer día que nos encontramos y empezamos a tener conversaciones y diálogos sobre la idea de desarrollar un programa y un plan para las divisiones inferiores de Newell, y que no solo confió en mí, sino que confió en mi equipo de trabajo, a aquellos hinchas y socios que tal vez fueron parte de otras agrupaciones políticas, que a lo largo de estos días se han ido acercando para interiorizarse de qué se trataba, lo que nosotros íbamos a llevar adelante, y mostrando que Newell está por encima de cualquier decisión individual o de cualquier deseo personal. Y por supuesto también agradecer mucho a aquellos que nos han, desde el primer día, creído en nosotros y nos han dado con su voto la confianza para que esto se pueda llevar adelante. Es sin duda para mí un día especial, es un día importante, volver a mi ciudad a trabajar, al fútbol, que es un deporte que me ha apasionado y que me gustó toda mi vida, y poder llevar adelante este trabajo en una institución como es Núl Solbois de Rosario, que tiene una relevancia nacional y mundial tan grande, para mí es sin dudas un sueño. Bueno, siempre imaginé que tal vez alguna vez en mi vida me podía pasar estar sentado en este lugar, y bueno, eso sucedió hoy. Sé que tengo por delante una tarea muy importante, asumo la responsabilidad, sé que voy a poder liderar un proyecto, de hecho me ha tocado hacerlo, no es la primera vez, pero sí es la primera vez en este deporte. Por lo tanto, el desafío para mí es sumamente importante, creo que vamos a poder estar a la altura de lo que Núlbel merece, y para eso también he decidido trabajar con un grupo de personas en las cuales confío mucho, que sé de su calidad de formación, que sé, más allá de su valor personal, sé también lo que se han capacitado y lo que se han formado para llevar adelante esta tarea. Creo en la educación, por sobre todas las cosas, creo en la formación de los recursos humanos, fundamentalmente, y en la honestidad y en el trabajo de todos los días. Por eso armamos también un plan estratégico, que es el que Núlbel va a llevar adelante en los próximos cuatro años en divisiones inferiores, y eso nos va a dar la seguridad de que vamos a poder alinear nuestras fuerzas, de que vamos a tener clara cuál es la idea de hacia dónde queremos llevar a Núlbel en los próximos años, y bueno, ojalá el trabajo y seguir potenciando los recursos humanos de Núlbel nos permita formar jugadores que puedan consolidarse en primera división y que tengan proyección a nivel internacional. Núlbel merece eso, Núlbel es hacedor de una historia muy importante y esperamos estar a la altura de lo que esta institución merece. Para eso, inicialmente, me van a acompañar en esta tarea. Facundo Tavares, él va a ser el director metodológico de las áreas de alto rendimiento, que son las que involucran al área médica, al área de quinesiología, al área de nutrición, al área de preparación física y al área de psicología. Marcelo Raya, que es quien va a ser el director metodológico del área de fútbol, que va a tener a su cargo al coordinador de fútbol, a los entrenadores, a los jugadores y al área que vamos a llamar o al departamento de fútbol. Me acompaña Andrés Dallago, quien ya trabajaba en la institución anteriormente y es quien va a estar a cargo del área de psicología. Y Lucila Piveta, la única mujer que tenemos en nuestro equipo, pero me halaga enormemente que apenas la llamé y me haya dicho que estaba dispuesta a venir a trabajar en la institución. Y Núlbel se va a encontrar con una persona de altísima jerarquía para trabajar en el área nutricional del club. Así que, bueno, espero que podamos disfrutar todos los que seremos parte de este equipo de abrir las puertas todos los días y entrar a esta institución. Hoy venía con Facundo en el auto y antes de entrar en la puerta del predio, paré el auto ahí y le dije, mirá dónde vamos a entrar. Creo que tenemos que entender que el lugar donde estamos es un sueño, que Núlbel es un lugar especial y que tenemos que, sin ninguna duda, a partir del día de hoy, no sólo para nosotros, sino para todos los que estamos vinculados a Núlbel, a partir de hoy Núlbel es todo. Es lo único, es en lo que vamos a pensar, es en lo que vamos a desarrollar, a crear una cultura de alto rendimiento, a trabajar fuertemente todos los días con una idea en la cual trabajaremos por los próximos cuatro años. Así que, bueno, para mí es un gran honor, un gran orgullo, agradezco muchísimo a Eduardo y a todos los miembros de Comisión Directiva porque permanentemente me acompañan en cada una de las propuestas que estoy haciendo. Así que mi decisión de dejar una institución y un puesto tan importante como el de la Unión Argentina de Rugby cede fundamentalmente al apoyo que me han dado desde el primer día que hablamos hasta el día de hoy. Así que estoy absolutamente convencido de la decisión que tomé, estoy absolutamente convencido de que podemos llevar a Núlbel a un lugar aún más importante, pero también estoy sumamente feliz por este día. Así que muchas gracias. Y si la idea es que el proyecto abarque también Primera División dentro de los cuatro años, ¿o se necesitaría quizás una continuidad? Inicialmente... Buen día. Inicialmente vamos a empezar sobre todo a poner mucha energía desde Reserva hasta Predécima, que es el núcleo que trabaja y que entrena todos los días en Bellavista, pero sin dejar de observar lo que sucede en Malvinas. Pero sabemos que no es fácil abrir un frente o abrir dos frentes tan grandes rápidamente, por lo tanto vamos a empezar a trabajar con los recursos humanos de Malvinas e ir incorporando algunas cuestiones metodológicas y hasta en la observación de esos jugadores. Pero en principio vamos a trabajar desde Reserva hasta Predécima. Tal vez a partir del año 2018 vamos a unificar el trabajo entre Malvinas y Bellavista, más allá de que, vuelvo a repetir, en el 2017 iremos haciendo cosas integradas, pero creemos que para el 2018 haya un nivel único y que no esté sectorizado, más allá de que geográficamente no esté en el mismo predio, metodológicamente tiene que estar unificado. Y bueno, vamos a trabajar mucho en divisiones inferiores y en Malvinas. Y después, tal vez en otra etapa, vayamos incorporando algunas cuestiones en primera división, pero no es la idea ahora, como ya lo dijo Eduardo en campaña muchas veces, primero hay que consolidar lo que se está haciendo en primera división, que de hecho se está haciendo muy bien. Y nosotros ir despacio, teniendo claro lo que queremos crear y lo que queremos llevar adelante, y una vez que eso esté consolidado y que el trabajo esté entendido para todos, bueno, ya se verá si más adelante o en una continuidad a futuro también se puede trabajar en primera división, pero por ahora es solo en divisiones inferiores. Martín, ¿con qué trabajo te encontraste en los 8 octavos en Neubles? ¿Con qué panorama te encontraste en la infraestructura? Bueno, con respecto a infraestructura, me encontré con un predio que claramente está a la muestra que acá se ha invertido dinero, que se ha trabajado para mejorar esta infraestructura. Por supuesto tiene cosas para mejorar, creo que Neubles tiene que seguir mejorando el estado de sus canchas, que es un desafío que nos vamos a poner por lo pronto para el año 2017, Neubles tiene que tener canchas de excelencia para que se pueda entrenar. Me encontré con obviamente un gimnasio extraordinario, más allá de que creo que hay que mejorar los materiales con los cuales se trabajan, está muy bien. Y con respecto a los recursos humanos que están hoy trabajando en Neubles, creo que he encontrado, me parece que hay que unificar un poco más la metodología de trabajo. Creo que si uno observa rápidamente, y te vuelvo a decir, no es que he hecho un trabajo profundo internamente, pero creo que en la observación inicial, yo veo como que no se trabaja metodológicamente en cada área. Me parece que Neubles no está departamentizada metodológicamente, donde hay recursos humanos de mucho valor y que pueden trabajar muy bien, pero en una orquesta nadie puede tocar a su tiempo. En una orquesta tienen que tocar en el tiempo indicado y como corresponde, y lo que nosotros necesitamos hacer es que si se establece una metodología en cada una de esas áreas, de esa manera sea la que se trabaje. Tiene que haber un sistema de reportes que esté claro, tiene que haber indicadores que te permitan conocer si estás creciendo o no, tenemos que detectar si lo que hay que mejorar son los recursos humanos o la metodología, y bueno, eso es algo con lo que a simple vista me pareció que es el punto principal sobre el que tenemos que trabajar. Vuelvo a decir, no estoy evaluando en este momento si los recursos humanos son buenos o no, lo que me da una primera impresión es que no hay un claro criterio metodológico en cada una de esas áreas, con lo cual en eso vamos a trabajar mucho. Y después el otro punto que, como dije antes, que creo en la educación, pienso que hay que empezar a trabajar fuertemente para educar a los chicos en nutrición, educarlos técnicamente, educarlos en los aspectos preventivos, educarlos en cuál es la calidad de ejecución de los ejercicios que se desarrollen en el gimnasio, y esos puntos, porque Newell no tiene que dejar de pensar nunca que es un club formador, que necesita de sus divisiones inferiores para que puedan llegar a primera división, y creo que así como alguien en una carrera estudia una profesión determinada y para eso se forma, los chicos vienen acá a educarse y tenemos que trabajar sobre la educación deportiva. Entonces en estos tres primeros meses nos vamos a poner como, o vamos a poner mucho énfasis en empezar a trabajar la educación de los jugadores, porque no da lo mismo para un deportista que cuando termina una competencia se coma una hamburguesa o coma lo que tiene que comer, o tome una coca o tome agua, perdón si dije coca. Pero, bueno, claramente los jugadores, digamos, lo que tenemos que lograr es que no sea una institución que permanentemente esté detrás del control, sino que estemos detrás de la educación, porque si educamos después es mucho más fácil porque no hay que estar permanentemente controlando, sino que cuando vos conoces qué es lo que te hace bien y qué es lo que no te hace tan bien, es mucho más fácil estar encaminados en lo que queremos llevar adelante. Martín, acá, buen día. Por lo que decís, no solamente van a, digamos, a formar o terminar de formar a estos jugadores, sino también van a enseñar lo que significa ser un deportista de alto rendimiento. Dentro de esa formación para educarlos a ser deportistas de alto rendimiento, ¿dónde entra la parte de captación de futbolistas, de nuevos talentos, cómo lo van a manejar, cuál va a ser la metodología, va a haber buscadores a lo largo y a lo ancho de todo el país, en el continente? Bueno, por supuesto que la captación es importante, pero yo creo que particularmente que la captación tiene que ser institucional. Newell tiene que desarrollar un departamento de fútbol que haga un análisis y un scouting interno bien claro, saber claramente con qué contamos, saber qué tipo de jugadores tenemos y tener muy claro la institución, qué es lo que vamos a ir a buscar. Yo creo mucho más en la calidad que en la cantidad y por lo tanto me parece que hasta ahora la captación se hace como cuando uno va a cazar y encuentra un león y le tira un tiro y lo caza. Y me parece que Newell tiene que tener una cultura más de pesca. Y la pesca es que cuando vos pones una buena carnada va a haber muchas instituciones que van a querer acercarse a Newell, va a haber muchas instituciones que van a querer nutrirse de la metodología que Newell lleva adelante y muchas instituciones que estén dispuestas a ceder sus jugadores para que vengan a una institución donde se los va a poder formar. Entonces Newell tiene que buscar su captación a través de convenios y alianzas institucionales en las cuales las otras instituciones se encuentren en Newell, que Newell puede colaborar en el desarrollo de esas instituciones. Y creo que la captación, más allá de lo que muchas veces se ha desarrollado, no hay que ir tan lejos. A 200 kilómetros a la redonda de Rosario han salido los mejores futbolistas de Argentina. Si uno piensa en la elite internacional o los jugadores de Argentina de la elite internacional, la segunda ciudad que más jugadores le ha dado a la elite internacional es Rosario. Entonces, está bien ir a captar a kilómetros más lejanos de lo que es la ciudad, pero Rosario tiene las mejores ligas, Rosario tiene los clubes más formados, tiene la mayor cantidad de jugadores, hay una buena alimentación cercana a la ciudad de Rosario y creo que tenemos que poner nuestro foco y nuestra atención entre 150 y 200 kilómetros de Rosario y a partir de ahí tener algunas alianzas con instituciones que estén interesadas en indicarnos quiénes son nuestros jugadores o los que van a venir a New World. Y a su vez vamos a armar lo que se llama un master plan, que es una estrategia donde los primeros cuatro meses lo que vamos a hacer es una selección de datos de jugadores, donde vamos a estudiar, obviamente, de dónde vienen, el puesto que juegan, la categoría que tienen, cuál es su comportamiento, cómo está constituida su familia, los tres meses siguientes, o cuatro meses, hacer un buen seguimiento de cada uno de esos chicos, y los últimos cuatro meses poder decidir quiénes son los que se sumen a New World. Pero nosotros tenemos claro que el proceso de formación de New World va a ser bueno, por lo tanto vamos a confiar mucho en aquellos jugadores que ya se hayan captado y que podamos potenciar a esos jugadores. Y si a partir de ahí viene alguien, que encuentre que aquel que venga a New World realmente tiene que ser de muy buena calidad, porque si no vamos a seguir trabajando fuertemente con lo que nosotros tengamos. Cuando hablamos recién de New World como carnada, encomillado, ¿no? Y de instituciones que se podrían llegar a acercar, dentro del proyecto Mackey está la posibilidad de que New World sea, a mediano, corto, largo plazo, filial de alguna institución prestigiosa de Europa donde intercambien futbolistas, o eso no está en el proyecto. Primero el proyecto de New World, no es mío, yo lo dirijo. Con lo cual la decisión de lo que vayamos a llevar adelante es institucional y en este caso es de la comisión directiva, que es quien hoy está llevando adelante el club. Y por otro lado, no lo sé, yo pienso que New World tiene que ser un lugar a donde el resto de las instituciones de Argentina y del mundo quieran venir a ver lo que hacemos. Y esto, por ahí a lo mejor no sé si está buena la comparación, pero no puedo dejar de hacerla. Ahora, cuando nosotros empezamos a establecer una metodología en la Unión Argentina de Rugby, Australia, Sudáfrica, Nueva Zelanda, Inglaterra, ni miraban lo que nosotros hacíamos. Siete años después, hoy viene gente de afuera a ver qué es lo que hace la Unión Argentina de Rugby. Entonces, yo aspiro a poder desarrollar una institución donde nosotros podamos anhelar ir a instituciones de Europa porque obviamente juegan, tal vez es donde se juega el mejor fútbol del mundo hoy o el más rico. Pero tengo como idea que mucha gente de Europa y mucha gente de otros continentes quiera venir a New World para ver qué es lo que nosotros hacemos. Entonces, no descarto, o tal vez la directiva tendrá que analizar si es que tenemos que tener o no tener alguna alianza. Pero obviamente lo que yo quiero es que la gente venga a New World a ver qué es lo que hace New World. ¿Qué tanto más del presupuesto va a estar destinado a tomar todo el trabajo como es de New World? No, bueno, ahí está Carlitos Cantarelli, que me audita permanentemente. Pero no, por lo que hemos hablado ya en reuniones de comisión directiva, este proyecto no engrosa el presupuesto que ya tenía New World para divisiones inferiores. Entonces, prácticamente no hay una diferencia presupuestaria entre lo que se estaba haciendo y lo que se va a hacer. Por supuesto que New World tiene que determinar cierta inversión en una estructura de gestión, que es lo que New World creo que hasta ahora no tenía. New World sí tenía áreas operativas de trabajo, pero no áreas de gestión. Entonces, tal vez en lo que puede engrosarse un poquito más el presupuesto es en contratar tal vez personal que desarrolle el área de gestión, pero si estuviese mucho más engrosado que lo que está hoy, Carlos no me hubiese dado nunca el ok. Y así que prácticamente no hay una diferencia presupuestaria entre lo que había y lo que va a haber. Bueno, y ahora a todos, ¿qué tipo de virtudes o valores pueden rescatar del RAI que se han utilizado ahora como herramienta para nutrir este proyecto que han presentado? Yo creo fundamentalmente que el que más voy a rescatar o en realidad el que voy a tratar de llevar a cabo es una cultura de alto rendimiento. Creo que las culturas de alto rendimiento, porque fue lo que me tocó, después uno puede pensar en algún valor determinado, pero creo que todas las personas que trabajan en New World tienen que tener como principal virtud y como principal deseo la excelencia y la eficiencia. Y después la planificación y la periodización correcta y la educación, cuando me refiero a educación no solamente hago mención a los modales del Buendía o Gracias, sino al valor que tiene ser generoso con tus compañeros, el valor que tiene compartir tu conocimiento, el valor que tiene estar feliz por enriquecer a una persona que trabaja con vos. Entonces creo que la cultura de alto rendimiento engloba eso y pensar que cada acción que vos hagas, por supuesto que provoca o genera una reacción. Y tenemos que pensar que esas reacciones que hagamos tienen que ser siempre aquellas que nos permitan crecer. New World tiene que ser una institución de crecimiento permanente. Y eso es tal vez el valor que yo quiero agregar a esto. Desde la persona que trabaja en seguridad cuando vos llegás a New World hasta quienes trabajan en logística, quienes están a cargo del bufet, quienes están a cargo de la limpieza, a quienes están en prensa, a los que trabajamos todos los días en el campo, tenemos que saber que nuestra cultura es de alto rendimiento. Y que en el área donde vos estás, si no sos eficiente y no buscas la excelencia, estás perjudicando al 9 que tiene que cabecear un centro para ganar un partido. Entonces creo que la cultura de alto rendimiento involucra a todos, a los dirigentes, a todos los que trabajamos y obviamente tenemos la responsabilidad y la obligación de llevarla adelante. Martín, yo he compartido junto con Marcelo y con vos muchísimos partidos inferiores aquí los días sábados. Hace tiempo, porque prácticamente desde que asumieron la comisión directiva estuvieron viendo partidos continuamente. Y de lo que pude extraer de ustedes, de lo que me charlaban, que no había una línea de juego determinada, que cada categoría jugaba como el técnico pensaba que debía jugar. ¿Qué es lo que extraen ustedes de ahí? Esa es la primera pregunta. ¿Qué es lo que extraen ustedes de ahí, de lo que vieron? Y segundo, ¿cómo van a estar en manifestar el tema pensión que es un montón de índices y graves en este momento? Por los chicos, por la categoría y por la cantidad, por la grada de las que le ayudan. Bueno, tal cual lo que vos decís, creo que Newell tiene que tener un estilo muy claro de juego en todas sus divisiones, empezando desde Predécima y obviamente después iremos a Malvinas, desde Predécima hasta Reserva, en un fútbol que es al que creo que a nosotros nos gusta y es el que le gusta a la gente de Newell, un fútbol de posesión de pelota, un fútbol de posición en el campo, un fútbol de detalles. Y bueno, vamos a trabajar en divisiones inferiores con esa idea. Tenemos, por supuesto, desarrollado un proceso metodológico de trabajo en distribuciones de ejercicios según los días de entrenamiento para poder llevar adelante una idea, pero a su vez bajar un mensaje sobre los entrenadores que a eso es a lo que queremos jugar. Y con esto no quiero decir que eso provoque que no vayamos a tener la intención en la formación que deje de lado el ganar. Yo soy una persona que quiero ganar a todo, en cada cosa que juego, que hago, si vamos a subir la escalera, quiero subir más rápido, si jugamos un partido o lo que sea, yo quiero ganar. Y me parece que el ganar es parte de la formación. Entonces, lo que vamos a proponer es un sistema de juego y un sistema metodológico de trabajo que también forme a los chicos para ganar. Y a los chicos hay que enseñarles a ganar. No hay que exigirles solamente ganar, porque uno lo que muchas veces ve es que se los exige ganar, y en la exigencia de ganar es de cualquier modo. Yo creo que nosotros tenemos que tener un estilo, tenemos que tener una conducta, tenemos que tener una ética para ganar. Porque creo que los mejores equipos del mundo te ganan con estética y te ganan con ética. Y eso es lo que nosotros vamos a buscar, con un estilo de juego que a nosotros nos identifique, que a nosotros nos guste, y nos vamos a entrenar para poder llevar eso adelante. Y por otro lado, con respecto a la pensión, también comparto tu observación. Yo creo que la pensión, más que pensión, tenemos que empezar a hacerle a que los chicos interpreten ese lugar como su hogar, porque es donde van a vivir todos los días. Creo que en mi casa o en la casa de cada uno de ustedes les gusta que esté limpia, que esté ordenada, que tenga horarios que se deban cumplir. Donde vamos a armar un código de conducta que va a ser armado entre los que vivan en ese hogar o en esa pensión, para que todos puedan cumplirlo. Va a tener el acercamiento muy importante de todos los entrenadores, porque vamos a tener la responsabilidad de por lo menos cada uno de nosotros ir una vez por semana a almorzar o a cenar, con lo cual vamos a estar muy presentes en la pensión. Y a su vez, quien va a estar a cargo de la pensión va a ser el área de psicología, porque pienso que es sumamente importante que un área profesional sea la que lleve adelante un lugar de tanta relevancia, no solamente para Newell, sino para los padres. Porque tenemos claro que cuando vos le des a tu hijo a Newell, nosotros lo tenemos que cuidar teniendo la responsabilidad aún mayor que vos mismo como padre. Entonces Newell tiene que ser un lugar donde cuando aloje algún chico, los padres sientan que va a estar en un lugar seguro, que va a estar en un lugar limpio y que va a ser atendido por un grupo de profesionales idóneos para hacer esa tarea. La pregunta es, recién hablaba del profesionalismo, la responsabilidad y el alto rendimiento en los jugadores y en todos los que componen el equipo. La pregunta la voy a dividir en dos, es la misma. Por un lado, todo el personal que trabaja, el cuerpo que forma, el equipo que ha formado, también deben profesionalizarse y creo que están preparados para transmitir ese alto rendimiento a los jugadores. ¿Y en qué parte entran en este proyecto los entrenadores también en la funcionalidad del alto rendimiento? Como el resto de las áreas. Tienen que seguir capacitándose, tienen que seguir aprendiendo, tienen que tener una cabeza y una mente abiertas para recibir información. Saber que uno no sabe todo y que esto permanentemente tiene una evolución que depende de lo que vos quieras, de tu generosidad para ofrecerle a Newell y de cada uno de nosotros para ser generosos con Newell. Lo que nosotros tenemos que tener muy en claro es que en las culturas de alto rendimiento, nadie es más importante que la institución. La institución es siempre más importante que cualquier recurso humano. Y que la institución no puede adaptarse a mis deseos. Yo tengo que adaptarme a los deseos de la institución. La institución tiene un proyecto, tiene un plan estratégico definido y cada uno de los que trabajamos acá tenemos que tener claro de que trabajamos por y para eso. Entonces si se entiende eso, si tenemos una cabeza abierta para poder recibir cualquier idea que pueda hacer evolucionar el camino que queremos llevar adelante, por supuesto que va a ser bienvenido. Esto uno no puede pensar que es un plan que está cerrado y que lo que escribimos hoy no se va a modificar en los próximos 4 años. Permanentemente se tiene que modificar porque tenemos que tener ideas que nos permitan saber de que vamos evolucionando. Entonces está abierto no solo para los que trabajan acá, sino que también está abierto para cualquier socio que quiera aportar una solución. Entonces si esa solución que nos quiere proponer nos sirve y es buena para que podamos hacer evolucionar lo que tenemos, lo vamos a tomar. Por supuesto que problemas conocemos que hay, así que aquel que nos quiera acercar a un problema que trate de no traerlo y si nos va a traer una solución va a ser muy bienvenido. Bueno, muchas gracias. Creo que uno de los factores más importantes para que los proyectos puedan crecer es la comunicación, que se comunique correctamente, que ante la duda que puedan tener para lo que sea siempre nuestros teléfonos van a estar abiertos para que se pueda preguntar, para que consulten lo que quieran saber. Pero muchas veces son los periodistas los que son quienes comunican a los socios y a los hinchas lo que se está llevando adelante. Por lo tanto creemos que también son parte de este proyecto, creemos que son muy importantes para nosotros. Y aspiramos también a que podamos explicar permanentemente las decisiones que se estén tomando, el camino que vamos a llevar adelante por Newell. Así que por ahí antes que digan cosas que no son ciertas, consultenlas porque vamos a estar siempre abiertos a poder explicarles y a contarles qué es lo que estamos haciendo. Pueden estar o no estar de acuerdo, a nosotros nos toca tomar decisiones, tomaremos las decisiones que creemos que son las que correspondan para la institución, pero siempre que se comunique nosotros estaremos abiertos para la comunicación que ustedes necesiten para informar a la gente. Muchas gracias por venir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!